¿Tienes una botella de plástico vacía? Pues antes que tirarla, puedes darle otro uso como el que vamos a ver. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a hacer un soporte para cargar el teléfono móvil. Para eso necesitaremos una botella adecuada al tamaño de tu teléfono. En este caso es una botella de PET de 2 litros. Lo primero que haremos será marcar sobre la botella las líneas que vamos a recortar. El dibujo no tiene por qué quedar perfecto porque luego una vez que lo recortemos podemos irlo ajustando a nuestra medida. Este es el agujero por donde se conectará el cargador al enchufe, así que asegúrate de que tiene el tamaño correcto. Puedes comprobar que el cargador encajará perfectamente en el enchufe. El siguiente paso será recortar las líneas que hemos marcado. Una vez que hemos recortado la parte superior de la botella, puedes ajustar el corte realizado. Una vez que ya lo tienes recortado, puedes decorarlo a tu gusto. En nuestro caso, para simplificar el vídeo, lo vamos a dejar así. Y ahora ha llegado el momento de probarlo. ¡Pegro! 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 ¡Gracias!